You got me sipping on something, I can't compare to nothing, I've ever known, I'm hoping that after this fever I survive, I'm all acting up a crazy El lujo que nos damos de recibirte Juan José, bienvenido a Mar del Plata Muchas gracias, muchas gracias, placer estar acá Me imagino porque Mar del Plata siempre es especial para cada uno de los visitantes que nos visitan casualmente Y aparte, digo, siempre tenemos o tienen algo, un familiar, una historia de la niñez, un recuerdo Sí, bueno, recién venía bajando por Colón y le mostraba a mi hijo la esquina, el edificio donde pasaba mis vacaciones, todos los eneros Tal mismo kiosco de diarios, cuando yo venía en los años 72, 73, 74, hace 40, 40, 42 años, 43 años Está igual, se lo mostraba a mi hijo recién, así que sí, obviamente, muchos recuerdos Y pienso en Juan José Campanella, turista, pero futuro director de cine, o futuro actor, en ese momento Pero no lo sabía, no, no, futuro actor ni ahora Pero futuro director de cine no sabía nada, no, obviamente No sabías nada, ¿cuántos años tenías, perdón? Y mirá, me acuerdo en el 72, en el 73 y en el 74, seguro, en esta esquina Después fuimos media cuadra más allá, 75, fueron como 8 años de mi infancia que veníamos todos los eneros Después empecé a venir con los compañeros de la secundaria Ya solos, 18, 19 años Acá vi, me acuerdo, en esa época, para ustedes no significará nada esto Pero acá, en las películas que eran prohibidas para 18, en Buenos Aires, acá te dejaban entrar Te estoy hablando del verano del 76 Se había estrenado el joven Frankenstein Y era prohibida para 18, una de Mel Brooks ¿De Mel Brooks? Sí, no, famosa, sí, 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 era prohibida para 18 en Buenos Aires Y acá fuimos todos, me acuerdo Además del teatro, y el teatro, obviamente Teatro ya... Significaba Mar de Plata, era playa y teatro Seis, siete obras, por lo menos en ese mes ¿No, adolescente? Sí, sí, siendo chico, mis viejos me llevaban mucho al teatro Y, bueno, alguien te tiene que ir metiendo la cosa adentro ¿Pregunté a un pibe de 16, 17 años y va al teatro? Es verdad, es verdad, bueno, sí, no sé en qué situación estará ahora en el verano ¿Cuántos pibes van de 16, 17 años? No, en la obra nuestra, en general, van Al principio no, porque al principio no venían muchos, venían acompañando Porque, como vos ves, dos viejos en el póster Se parece que es de viejos o para viejos El Eduardo Blanco contó que vinieron, hay una historia que vinieron Los padres, el abuelo mandó a los chicos Claro, exactamente, exactamente, fue así Y realmente ahora ya no, esto fue hace dos años que estamos Dos años y medio, ya no, ahora hay mucha juventud Se corrió la bola, pero es verdad Es verdad que el teatro, no ¿No representa hoy a la juventud? No, los jóvenes no van, los jóvenes no van mucho al teatro, no Así que es un tema eso Es una pena porque se pierden cosas excelentes Al cual, bueno, digo, en ese momento venías al teatro Pero ya estabas en sintonía con el mundo del arte Sí, ahí a los 16, ese año del joven Frankenstein, sí Ya sí, incluso empecé a estudiar cine de noche ese año mismo Paralelamente a mi carrera de ingeniería Que era lo que estudié en el 76 No, en el 76 fue el quinto año mío Todavía no tenías muy claro, digamos Y esto fue en enero, o sea, te estoy hablando dos meses antes del 24 de marzo O sea, ese verano, ese verano justo Fue, yo empezaba mi quinto año de la secundaria Y... Sí, pero ya empezaba con que me gustaba mucho Me gustaba mucho y averiguaba, leía libros Nunca pensé que era una profesión Pero me daba curiosidad saber cómo se hacía eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!